El aire es nuestro Malo, hasta lo bueno se veía tan malo Hasta lo dulce me sabía amargo Cuando te fuiste me quería morir Falso, este el anillo que me diste es falso Todo lo tuyo regalado es chapo A una mujer no se le traspasí Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Buena Cuando te fuiste me puse más buena La cenicienta se volvió princesa Y sin el sapo pudo ser feliz Hombres No necesito pero sobran nombres Para que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mí Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más Aquí a ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar acompañándote con una hora y media De muchos temas que te van a interesar Vamos a estar hablando también de la situación De las antenas de telefonía celular instaladas en nuestra provincia ¿Qué es lo que se está incumpliendo? ¿Cómo puede afectar tu salud, la salud de tus seres queridos? ¿Cómo ha afectado ya a muchos salteños y salteñas? ¿Y qué es lo que ha ocurrido con todo esto? ¿Cómo accionó también el municipio en estas circunstancias? Si hubo o no algo favorable Así que todo esto lo vamos a estar abordando En el transcurso de este programa Por supuesto también vamos a tener presente La actualidad política También en el ámbito nacional y obviamente provincial Porque sabes que nos quedan aún transitar dos elecciones Una se va a llevar adelante este domingo La elección nacional Y otra recién el día 10 de noviembre Pero como siempre aprovecho para mandarle un beso enorme A las chicas de Pierina Sabes que están en la Meguino 550 Las vas a encontrar ahí con toda la indumentaria femenina Así que aprovechalo, pasá por Pierina Y llévate las mejores prendas ¿No? Como te repito la dirección Ameguino 550 Con todos los accesorios Todo lo que necesites para vos O para hacer un lindo regalo ¿Por qué no lo vas a encontrar ahí? Y bueno, aprovechamos también Para mandarle un beso enorme a las chicas Que son divinas Mirá, tengo puesto un jorcito Una remerita muy linda Con algunos bordados en esta jornada Y también le mando un beso enorme a Sebastián Stone Que mañana nos va a estar acompañando Con consultas Todo lo que vos tengas para preguntarle Nos podés escribir Nos mandás un WhatsApp O un mensaje de texto Y obviamente nosotros le vamos a hacer la consulta Aquí al aire Para que vos tengas tu respuesta Y te saques absolutamente todas las dudas ¿No? Te repito la dirección de Sebastián Es Avenida Bicentenario 376 Los vas a encontrar horario corrido A partir de las 10 de la mañana Hasta las 17 de martes a sábado Ahora ya está Paula Delgado Acá con nosotros Ustedes la conocen La han visto muchas veces Siendo muy crítica Además de este gobierno nacional Fundamentalmente En este caso viene ya como candidata A diputada provincial También la han visto expresarse En torno al arte ¿No? Resistiendo en tantas oportunidades Con otras expresiones artísticas Así que le damos la bienvenida ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Mabel? Muy bien Bueno ¿Cómo se presenta esta oportunidad? Y además Que estés con toda la expectativa ¿No? De integrar la Cámara Baja Provincial Bueno Bastante diferente Digamos De lo que De mi ámbito Que como bien lo decías Vengo del arte Haciendo política igual Desde el arte Porque Haciendo actividades Como intervenciones Obras de teatro Y todo Que tienen que ver Digamos Con la posición ideológica En la que yo Me planto Digamos Así que totalmente diferente Es Estar en campaña Es Otro Otro mundo Otro training ¿No? Sí ¿Lo habías vivido o no? No, no No, no O sea Siempre participé Digamos En tanto en elecciones Y eso Desde el punto de vista De fiscalizar De Claro Con algún compromiso ciudadano Claro Participando activamente En la vida política Exactamente Pero nunca Digamos así Como candidata Colaboré en otras listas Digamos así Como colaborando Pero no Como candidata Con posibilidades Ciertas Digamos Como ahora ¿No? Que termino siendo candidata Paso a las paso Y termino siendo candidata Es bastante diferente Es este Sí Otro Otra forma Otro Otros movimientos Digamos Es este Meterme en algo Que no conozco Pero está bueno Está bueno Porque es pensar ¿Qué te impulsó? A ver Paola ¿Qué es lo que? Porque yo decía Bueno Vos tenés un alto compromiso Social Ha sido muy crítica En todo momento De todas las políticas De ajuste Que se ha llevado adelante A través del gobierno De Mauricio Macri ¿No? Desde un primer momento Recuerdo La mayoría de las notas Independientemente De tu vinculación al arte Han tenido que ver Con esta otra Con esta otra beta Y bueno Desde ese lugar Te he notado siempre Muy activa ¿Eso generó además O terminó de impulsar Que vos te decidas A transitar este camino? Sí Porque digamos Es como querer Estar desde adentro De la estructura Para ver también Qué posibilidades hay De realizar algo Desde ahí ¿No? Porque también digamos Siempre es fácil Hablar desde afuera ¿No? Tener siempre una posición De ciudadana O de activista Comprometida Pero Crítica Y otra cosa Es estar acá adentro Y ver qué posibilidades Hay también De accionar desde ahí ¿No? De realmente ser Este Partícipe Y bueno Ahora lo descubriremos Si es que entro Descubriremos ¿Qué tanto Puedo hacer ahí ¿No? Bueno Quedaste en muy buen lugar Así que Tenés posibilidades Sí Hay posibilidades Sí Este Sí estaría Sería una buena posibilidad Entrar Como te digo Para tener esta experiencia Y ver qué posibilidades Hay de realmente Hacer algo desde adentro Lo que sea Este En mi caso Digamos Iría como artista Me refiero a que ese es mi origen Y como feminista también Este Como para poder Este Impulsar desde ahí Con respecto a las necesidades Y Problemáticas de la mujer O sea Ya hay dos ámbitos que te interesan Digamos Sí ¿No? Este Uno relacionado a la cultura Obviamente al arte Al Digamos Al escaso Acompañamiento también Exactamente Lo que tiene Lamentablemente A través de los distintos gobiernos No solamente En la provincia Sino en el orden nacional Sí Y municipal Sí Y obviamente Una problemática Que nos aflige A todas Y a todos Y cada vez Se vuelve como algo más evidente En nuestra sociedad Que es el tema De la violencia de género ¿No? En todas sus manifestaciones Sí, sí, sí Tal cual Este Sí O sea Como artista también he participado Y soy activista Digamos Este Desde el punto de vista feminista Y me parece que En este momento De actualidad En el que las mujeres Este En las mujeres Y las identidades disidentes Estamos en una situación De violencia En el sentido En esto de las estadísticas De las muertes Y de los De las violaciones Y todo lo que Lo que quiere Tiene que ver con la violencia Este Y con otras necesidades Que también tienen que ver Este Con la violencia No necesariamente física Si no Por laboral Este Bueno La violencia institucional La violencia institucional Lo que las mujeres Pasamos Digamos Independientemente Del hogar Que ya es mucho Exacto Para también Vivirlo en la calle En los hospitales públicos En la administración pública Cuantas veces también Bueno Todo esto Que te estamos mencionando ¿Qué más te gustaría hacer? Paola Desde ese rol Te noto más flaquita Puede ser que también Esto haya Te haya hecho Alegazar un poco La campaña El trajín No, no, no Tiene que ver más que nada Que estoy entrenando más Porque además de teatro Hago danza Además de teatro Hago danza Y este Y ojalá pueda seguir Haciendo todo lo que hago Después si es que entro Pero bueno Ahí ya veremos Cómo nos acomodamos Ya van a cambiar un poco Los ejes De los intereses ¿No? Donde va a estar planteado más Tal cual El interés Sí, sí Tiene que ver con eso Bueno A mí en realidad Me interesa todo ¿No? Esto que decimos siempre Y cuando hablamos Cada vez que vengo Me interesa la cuestión económica Por ejemplo La situación de hambre Que está pasando En estos momentos Que estamos pasando Todos los argentinos Gracias a este gobierno Genocida prácticamente Porque no le interesa En absoluto Ni la salud Ni ¿Para qué vamos a hablar De los jubilados? De la gente con discapacidad Este Que a muchos Se les ha sacado La pensión O incluso Dificultades Con respecto A los aparatos Que por ahí Tienen que utilizar ¿No? Estamos hablando De la electricidad Las grandes sumas De dinero Que tienen que pagar Y que bueno Si es que tienen Que por ejemplo Tener enchufado Todo el tiempo Algún aparato Necesario para ello No pueden Este Bueno Los jubilados Optan ¿No? Entre comer Pagar los servicios O los remedios Los medicamentos Los medicamentos Que han tenido Una suba Increíble En este Exactamente En este último tiempo Exactamente Si lo que leía hoy día Por ejemplo Era que parece Que quieren sacar Desde la ANSES Dinero para pagar La deuda Del fondo monetario O sea La cuestión es que Se están yendo Digamos Dejándonos Las arcas vacías Se están yendo Pero quieren Constituirse Como una gran oposición ¿No? Eso también hay que Dejarlo presente ¿Qué expectativa tenés? Porque digo Si bien vos estás participando De la elección provincial Y obviamente El 10 de noviembre Tendremos las definiciones De lo que vaya a ocurrir Acá en Salta ¿Qué expectativas tenés De este domingo? ¿No? Este domingo Donde los argentinos Tienen la posibilidad Ya de definir Quién quieren Que conduzca este país Yo tengo todas Las expectativas Este ¿Te preparás para festejar? Sí Totalmente ¿Y te sentís representada Por Alberto? Digo La figura de Alberto Mira Con Cristina Al lado A mí me pasa Claro A mí me pasa Que para mí Así Soy bien kirchnerista Y para mí Como decimos nosotros Mi jefa es Cristina Y entonces Si Cristina plantea Y me parece a mí Una muy buena estrategia Haberlo puesto a Alberto Teniendo en cuenta Digamos que La oposición Es muy virulenta Con ella Sí, sí Y por supuesto Le iban a A entorpecer Todo el tiempo Una campaña Si ella se Proclamaba Como candidata Cosa que Me hubiera encantado No solamente La campaña Yo creo que En algún momento Se temía que le pase Lo que a Lula Digamos No sé Cuánta fuerza Podría llegar a tener eso Si era una especulación Periodística Exactamente Creo que también Ha sido un resguardo Personal Una situación Además de desgaste Ya estuvo ocho años Al frente de la nación Y no debe ser fácil Sí, un resguardo personal Y creo que un resguardo Al pueblo también Una buena estrategia Para poder llegar Una muy buena estrategia Entonces Desde ese lugar Si ella dice Que es Alberto Es Alberto Y vamos con él Por supuesto Sabiendo que Está acompañada Está acompañado con ella Por ella Así que a mí me parece El candidato ideal Viniendo de que Ella es la que decide Porque para mí Es el cuadro político Más importante De la Argentina Entonces Lo que ella diga Yo le creo Yo la sigo Y así que ahí vamos Digamos A este domingo A votarla A respaldar Ese modelo Sí, totalmente Bueno Había quienes decían Que ella estaba muerta Y no han sacado Prácticamente votos En esta elección Así que Eso también hay que Mencionarlo Bueno Así que te preparás Para festejar Entonces Sí, totalmente Totalmente Espero este 27 de noviembre Desde el 2015 27 de octubre Perdón 27 de octubre Desde el 2015 Ya estabas esperando Desde el 10 de diciembre Estabas esperando Desde el 10 de diciembre Del 2015 Que espero este momento Este recambio Totalmente Bueno, vamos a ver Esta vuelta De todas maneras Alberto ha demostrado Creo que En los debates Más allá Que han sido Los no debates Como le dicen mucho Ser el más formado De todos los presidenciales Independientemente Del signo político Que uno tenga Si uno se pone A observar Objetivamente Digamos La mayor solvencia Sí, no Y aparte de la mayor solvencia Digamos También Digamos Que ideológicamente Lo que plantean Los otros candidatos Están en la edad De piedra Claro Muy regresiva Dicen cosas horrendas Es verdad Sí, sí, sí Dicen cosas horrendas Que voy a decir O sea ¿De dónde salieron Estas personas? ¿Quién las puso acá? ¿Por qué tenemos Que escuchar Esas cosas espantosas? ¿No? Así de Claro Violentas Violentas Porque la verdad Que son planteos violentos Digamos O sea Sueñan con un país Que bueno Que estamos viviendo Un poco eso ¿No? La violencia Hemos tenido gente Muerta Desaparecida Desaparecida por un tiempo Y de vuelta Muerta por supuesto Hablo de Santiago De Santiago Maldonés Entonces digamos Coincide por supuesto Con este Con este gobierno Que estamos viviendo Pero nosotros Queremos otra cosa ¿Sí? Queremos Queremos volver a recuperar Ese país Con derechos Con un estado De bienestar Con un estado Que proteja Al ciudadano A los ciudadanos A las ciudadanas Este Sí Necesitamos recuperar eso ¿Y qué expectativas Tenés para la provincia? Porque acá Así como hay Prácticamente un final Anunciado ¿No? Para la elección nacional También habría Ya casi un final Cerrado A nivel provincial Con los Con los datos Que hemos manejado ¿No? De las PASO Que han sido bastante Contundentes Y que Casi Prácticamente No dan chance De una De una pelea Mira Digamos que Desde el punto de vista De eso que vos Estás planteando Digamos De En torno a la gobernación De los números Claro De los números En cuanto a la gobernación Bueno Bueno Es cuestión De intentarlo Porque sí Porque prácticamente Digamos Parece Que ya está El resultado Prácticamente Cantado Pero por otro lado Digamos Mi expectativa Más que nada Sí me gustaría Que por lo menos Los compañeros Que logremos entrar Los compañeros Las compañeras Les compañeres Que logremos entrar Tengamos una perspectiva De esto que estaba diciendo Bien actual Bien de lo que está pasando Porque Vuelvo al tema feminista Al tema de la mujer Hemos estado Hemos presenciado Un 34 Encuentro Plurinacional De mujeres Identidades Disidentes Sí Colmando las calles Incluso a nivel Internacional Hemos visto Las mujeres En Quito Movilizadas Este Yo las expectativas Así como reales Acá Provinciales Es que de verdad Tengamos representantes Que nos representen A nosotras A nosotros A nosotres Al pueblo A todos Sí Y nos representen Desde ese lugar Este Al que le toque Si son Diputados Si son senadores Nacionales Sobre todo Cuando se tenga que votar Este Leyes que sean importantes Por ejemplo Para el derecho De las mujeres Que estén ahí presentes Y voten A nuestro favor Este Y si son gobernadores Perfecto También Espero lo mismo Este Espero que estén ahí Pendientes Digamos De esta De esta situación Este De emergencia Realmente O sea Hace muy poco También Han asesinado Dos mujeres A una La han encontrado En una caja De cartón Como si fuera Un perro Bueno Esto que no Hemos logrado Hacer descender En Argentina Que es la expresión Más cruel De la violencia Hacia las mujeres Exactamente Bueno Paola Te deseo Lo mejor Muchísimas Gracias por venir Espero que Cuando seas diputada También te hagas un espacio Para estar acompañándonos Y dialogando con nuestro público Por supuesto Siempre Muchas gracias Mabel Muchas gracias Por siempre recibirnos Gracias a vos Que tengas una excelente tarde Nosotros nos vamos a la pausa Quédate ahí Y ya volvemos Inicio Despacio Publicitario El aire es nuestro El gobernador Urtubey Aceptó sin reparos El ajuste despiadado Que Macri le pidió No le importó Que eso implique Aumento de tarifa De transporte Quitarle ingreso A los docentes Cancelar obras En los municipios Cerrar las cooperadoras Asistenciales Sus diputados Y senadores Que hoy son los mismos Design Levantaron la mano Sin piedad Yo Voté en contra Porque estoy Del lado de la gente Sé lo que está sufriendo Sé que con estos ajustes Tu sueldo no te alcanza Hasta fin de mes Ellos El 10 de diciembre Te van a volver A abandonar Como siempre Yo Voy a estar a tu lado Con el pueblo Porque de ahí soy Y nunca Te voy a abandonar Sergio Soleá El gobernador De Salta Alberto Fernández Presidente De todos Dijimos que queríamos Que nos visiten Más turistas Hicimos nuevos paseos Gastronómicos Y turísticos E iluminamos Con LED Las avenidas Nos comprometimos Y cumplimos Por Salta Salta Tu ciudad Deja volar Tu imaginación Que la música Y los aromas Te eleven A un mundo De relajación Y bienestar Hay un solo lugar En la ciudad Donde lo vas a conseguir Buda Spa Oriental Con profesionales Dedicados a la salud De tu cuerpo Y mente Buda Spa Te ofrece Pilling Depilación definitiva Rejuvenecimiento Con luz pulsada Ultracavitación Masajes Novedosas técnicas Estéticas Faciales y corporales Y mucho más Si querés vivir Una experiencia Inigualable Vení a conocernos Vicente López 94 Primer piso Teléfono 431 8403 Buda Spa Fin Despacio Policitario Y el aire es nuestro ¿Qué habrá más? Juguemos ¡Así! ¡Así! Nunca sabrás Cuánto te quise Ustedes Me enamoré de ti Que lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que nunca volverá Tú eres culpable Si por no sentirme amor Ahora quieres volver Pero ni esa vez ¿Y cómo dice? Yo Las divas con las divas Tú pagarás Todo lo que has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Las divas con las divas Tú pagarás Todo lo que has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Que lindo fue Una ilusión Tú eres culpable, sí, por no sentir mi amor Ahora quieres volver, pero hoy está bien Y como dicen, las más volantes se pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Recordando Y se vuelve a salir adelante La divas La divas con la divas un pagás Todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Recordando La divas con la divas un pagás Está bien Bueno, estoy con muchas expectativas Obviamente, como creo casi todo el país Por las próximas elecciones ¿Vos crees que sea 27? En realidad quiero que sea 28 28 o 10 de diciembre Más o menos Sería mejor saltearnos, ¿no? Ya llegar al 10 de diciembre Sí, sí, sí Bueno, porque todavía nos falta una más a nosotras Claro, tal cual El 11 de noviembre Porque acá hubo un genio que Creo que es la única provincia en el país Que se le ocurrió pasar las elecciones provinciales Para después de las nacionales Los únicos que prácticamente no tenemos definido Lo que va a pasar con la provincia Pero bueno, eso va a ser motivo de otra charla seguramente Lo presentamos a él, el diputado provincial Lucas Godoy Ya prácticamente con muchas expectativas De que llegue el 27 de octubre, me imagino ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes Bien, muy bien Bueno, contento de recibirte Linda camisa, ¿eh? Bueno, muchas gracias Muy linda, sí Muchas gracias Están muy lindas ustedes Bueno, bueno Te trajimos suerte la última vez Porque viniste justo antes de la... Vine, vine acá Justo, me parece que si no fue martes Fue miércoles también, ¿no? Puede ser, puede ser Sí, me parece que fue un miércoles Claro Invitado por Marta también No, conmigo Esa fue conmigo y ya llegó la grandiosa elección Que hicieron Tenés razón A nivel provincial Bueno, que se replicó en todo el país, digamos Sí, sí, por supuesto Fue un gran acompañamiento En realidad, Alberto y a Cristina Nosotros formamos parte de ese proyecto De esa fórmula y de esa boleta Y en ese sentido también nos tocó ligar Podríamos llamar A ese enorme acompañamiento Como te decía En Salta fue uno de cada dos salteños y salteñas Y en la Argentina casi lo mismo también Hubo una gran diferencia con Macri A quien no lo acompañó Hay que decirlo El 70% de los argentinos y argentinas Si bien lo apoyaron Alberto Casi un 50% Pero rechazaron Las políticas del macrismo No por capricho Ni por cuestiones personales Sino porque verdaderamente les está yendo mal A la gente Claro Se ve en las realidades familiares Se ve cuando no te alcanza No te alcanza para el transporte No te alcanza para el gas Para la luz Para la comida Un nivel de inflación de más del 55% En los productos de primera necesidad Hay productos que alcanzan el 100% Ni hablar de la devaluación Ni hablar de las tasas de interés Ni hablar del desempleo Y lo más alarmante La pobreza Que en saltes del 42% Y eso obliga A programar Un plan de lucha Contra el hambre Lo que es paradójico Porque Argentina produce alimentos Para 400 millones de personas Y hoy tenemos 15 millones de personas Que no pueden comer bien Que tienen desnutrición Que tienen malnutrición Porque han pasado A una pobreza Y hay veces a pobreza extrema En la indigencia Que es tremenda Y que tiene que ver Con las medidas adoptadas Por Macri En los últimos cuatro años Que no es solo Macri No, no, claro Estamos discutiendo estos días Que lo que está ocurriendo En toda Latinoamérica Prácticamente Lo que pasa en Colombia Lo que pasa en Haití Lo que pasó en Ecuador Lo que pasa en Paraguay Lo que pasó en Perú O está pasando Lo que pasa en Argentina Y lo que está pasando Estos días en Chile En Chile, sí Esto es producto De los gobiernos Esto Los estallidos sociales Son provocados Por las políticas De los gobiernos neoliberales Sin duda No hay otra forma De explicarlo Sin duda Porque es exactamente La misma receta Lo que yo me pregunto es ¿Qué pasa que en Argentina No salimos De manera masiva A las calles Como ha ocurrido En Ecuador Como está ocurriendo En Chile ahora? Mirá En Argentina Se ha salido De manera masiva Se ha salido Con paros generales Se ha salido Con manifestaciones Hubo manifestaciones populares Que frenaron Algunas medidas Me acuerdo Desde cuando intentaron Poner dos jueces En corte Por decreto El 2x1 Y un montón Las leyes Que tienen que ver Con emergencia alimentaria Argentina tiene Eso Tiene una costumbre De manifestación popular Muy grande Cosa que no tiene Chile Y además Ha salido a la calle El día 11 de agosto A manifestarse Masivamente En contra De esas medidas No ha esperado Aun cuando El macrismo Sostuvo Básicamente El monopolio De la comunicación Eso no ha No ha hecho mella Básicamente En la realidad O en el pensamiento De la gente Que la está pasando mal Diga lo que le diga Los grandes medios De comunicación En Chile Hay otra realidad También Se lo tomaba Como ejemplo Porque se decía Bueno Crece Chile Crece Tiene superávit Va creciendo En realidad En realidad Tiene un crecimiento Que es De cifras macroeconómicas Pero En el interior Con la gente En realidad Hay una verdadera desigualdad Absoluta Porque estaban diciendo Que el 1% De la población Concentra El mayor porcentaje De riqueza en Chile Pero no te acuerdas Es el famoso Indy Indy Además La educación Es privada La salud Es privada Yo Mira Lo que veo Perdóname Pero veo una cosa Que aquí La gente sale Si sale masivamente Las marchas De las mujeres Son multitudinarias Pero convengamos Que las protestas Están atomizadas Porque salen Los grupos De las organizaciones Sociales Por un lado Los profesionales De la salud Por el otro Las mujeres Por el otro Las comunidades Originarias Por el otro Digo No hay una Una cuestión Masiva Como la que se está Dando en Chile Ahora Desde la clase media Y hasta gente De la clase alta Está saliendo En Chile Hemos escuchado Hemos visto Videos Porque ya no quieren Esta política De Piñera Porque también Comienza a afectarles A ellos Totalmente Entonces digo Que lo que estuve Leyendo el otro día Que me pareció Muy interesante Esa reflexión Es que probablemente Aquí en Argentina La gente No haya salido No se ha dado El estallido Social Porque hay una Esperanza Claro Una expectativa De cambio Hay una esperanza Política Totalmente El estallido Es lo que no ha sucedido Gracias a Dios En la Argentina Que si sucedió En el 2001 Recordemos 2001-2002 Claro Que no hubo posibilidad De recambio Digamos Y además fue En el corto plazo Desde que había Sustado en la Rúa Escenas de muertos En la plaza La verdad que Fue también Algo similar A lo que sucede En Chile No había un cambio De gobierno Inmediato En ese momento Y fue un verdadero Estallido Hoy se sostiene Quizás esto Por la esperanza De lo que va a venir También porque Había un nivel De bienestar Que sirvió Como colchón Para que aguante Como base Eso generó Mayor Aceptación De la gente Me imagino yo En estas medidas Que fueron Menoscabando La dignidad Y la cadilidad De vida De los argentinos Y las argentinas Hasta que se les dio En 2018 2017 Por reformar La reforma Previsional La reforma Previsional Que le metieron La mano en el bolsillo A los jubilados Ahí fue como un estallido De todas maneras Lo hicieron Y lo llevaron adelante Porque querían Era una de las Cuestiones que querían Modificar sí o sí Me parece también Marta Que la diferencia Digamos Es que Como decía Lucas Recién Esto se En Chile se da Esta situación A lo largo de los años O sea ya no había Qué más sostener Qué más soportar Y acá nosotros Tenemos las alternancias De pequeños momentos De bienestar Que se dan En torno a la economía En torno a la redistribución Del ingreso Y demás ¿Qué esperás Que ocurra Después del Del 27 de octubre? Porque muchos Están planteando A ver Qué va a ser Este gobierno Que de alguna manera Después del 11 de agosto Al otro día Le soltó la mano A los mercados Prácticamente propició La disparada del dólar Aceleró la inflación Con la devaluación De nuestra moneda Digo Cosas que impactan Directamente En la sociedad Y que además Son disciplinadoras Porque era como Mostrarles A ver Ustedes no me votan Y bueno Acá están las consecuencias Es un poco Yo lo otra vez decía No sé si fascista Psicópata Algo Pero No aceptar O un poco de todo Claro, claro Un poco de todo Porque digo No aceptar el resultado De la urna Y a partir de eso Generar una especie De castigo a la sociedad Devaluando en un 25% Porque fue una corrida Cambiaria Una más de las muchas Que hubo El banco central Tenía reserva Y vos cuando tenés Una corrida Podés Tenés que intervenir De alguna manera O intervenís Vendiendo dólares De reservas O intervenís Subiendo la tasa De interés No hicieron nada Por un día Y eso generó Una devaluación Del 25% Que sumió en la pobreza Muchísima gente Sí, sí Generó como vos decís Inflación Y luego el presidente Salió a decir Que esto es lo que podía pasar Más o menos Si no lo votaban Una locura Verdaderamente Yo lo que espero Lo que apelo Y lo que exhortamos Es que De no De no tener Un resultado Que sea de su agrado El gobierno Este nacional Debiese tener La responsabilidad Institucional De llevar adelante Lo más tranquilo Un proceso De transición Y además De estabilidad social Y económica Eso tiene la obligación Como responsable Institucionalmente De hacer eso Yo espero Pero teniendo en cuenta La perversidad De Macri Y todo su entorno Tengo dudas Acerca de lo que Pueda llegar a ocurrir Pero volviendo Al tema de Latinoamérica Y Argentina También Digo que Ahora Como que Me parece Que la derecha Se ha quedado Un poco Sin discurso Por lo menos Se le ha agrietado Un poco el discurso Porque hasta acá Era No voten a Cristina No voten a Alberto Fernández Porque eso es Votar Venezuela Nos vamos a ir a Venezuela Como que Venezuela Es el cuco económico Político Pero resulta Que son los países Neoliberales Los mismos Que llevan adelante Las mismas recetas Del FMI Tal cual Las están llevando En Argentina Y es ahí Donde están reprimiendo Matando gente Violando mujeres Sacando a niños Y niñas De su casa Como lo hemos visto ayer Como en la peor época De la dictadura Y eso se hace En supuestas democracias Neoliberales Así que Que no te asusten más Y que no te vengan A versear más Con el cuento De que si votás A Néstor Perdón A Alberto y Cristina Esto va a ser Venezuela Porque ya somos Venezuela O peor que Venezuela Hace rato Venezuela está sufriendo Un bloqueo Y Argentina no Y se ve que Los gobiernos Que ellos defienden Esos son los que Tienen que estar Hoy Soportando El estallido social Porque esas recetas Parece que no van Sí, sí Además Es verdad que Agitaron mucho tiempo El fantasma de Venezuela Y cuando más Nos acercamos A los índices Alarmantes Que hoy tiene Verdaderamente Venezuela Fue con este gobierno Digo Somos el tercer país En nivel de inflación Del mundo El primero es Venezuela Somos el primer país En nivel de endeudamiento Del mundo Somos Uno de los primeros países En crecimiento de pobreza De desempleo La verdad que Aquellas políticas neoliberales Que señala el FMI Que básicamente Aprieta a los países Cuando se endeudan Nosotros nos hemos endeudado En 55 mil millones de dólares Con el FMI El préstamo más grande Del BFMI En la historia Y esos países Son básicamente Los países en vía de desarrollo Que están gobernados Por este tipo De dirigentes políticos Que tienen un pensamiento De esa manera Básicamente ortodoxa Pero los países Desarrollados Los países Famosos Del primer mundo Implementan políticas Que tienen que ver Con el cuidado De la economía interna Estados Unidos Europa Implementan políticas Que tienen que ver Con el fomento Del trabajo interno No abren Indiscriminadamente Sus economías Tienen que ver Con el fomento A la industrialización Para agregar valor A la producción En sus países Para cuidar El trabajo Interno Y eso es lo que No hemos hecho nosotros Además son países Que buscan Desarrollo técnico Y científico Algo que tampoco Se hizo Durante este gobierno Donde se subejecutaron El presupuesto En ciencia y tecnología En educación Pero no solo eso Sino que destruyeron Destruyeron lo que había Sí, sí, sí Porque esto De desmantelar El CONICET Es una cosa nunca vista Con científicos Y científicas Científicos Que han sido capaces De meter dos satélites Al aire Satélite Que el diario Clarín No terminaba nunca De criticar De criticar Y resulta que ahora Lo está usando Gratis A ese satélite Por los acuerdos Con Macri Entonces Digo Son muchas las cosas Que hay para Para analizar En este contexto Sí, sí Y recomponer Y recomponer Obviamente Que lo que vendrá Porque entendemos Que Cristina Cristina y Alberto Fernández Van a ser quienes Van a dirigir Los destinos De la nación En los próximos años No va a ser la maravilla Tampoco Pero además Investigar primero A dónde se fue esa deuda Pero claramente Se ha fugado En un 90% Sirvió para la especulación financiera Donde venían Ponían plata Les pagaban Enormes cantidades De intereses En Levax antes En Letes En Lelix O en lo que sea Luego las cambiaban Hasta han liberado El tipo de cambio Y la posibilidad De cambiar Y comprar dólares Como en ningún otro lugar Del mundo Y se las llevaron Básicamente Lo que vos tenés que hacer Es renegociar Porque se ha restringido El acceso al crédito Porque Argentina Se ha endeudado En los últimos 4 años En más de 190 mil millones De dólares Y el año que viene Solamente tenemos que pagar 11 mil millones de dólares De intereses No de capitales Solo de intereses Estamos hablando De 600 mil millones De pesos Entonces Va a ser verdaderamente complicado Hay políticas Que se van a implementar Que van a tener Un efecto inmediato Claramente Lo que decíamos De un programa De lucha contra el hambre Tiene que ver Con una inversión Del Estado Tiene que ver Con recursos Que debe aportar el Estado Tiene que ver Con una intervención De distintos sectores No solamente Los órganos burocráticos Tienen que intervenir Las universidades Las iglesias Las fundaciones Las ONGs Tienen que intervenir La provincia Los municipios Y eso puede verse De manera inmediata Reflejado Habrá otro proceso Que llevará Un mayor tiempo De cambio O de necesidad O de tiempo Básicamente Para que se vea implementado Esto es lo que quiero decir Pero continuar Por el mismo camino Que estamos ahora Va a ser Verdaderamente grave En términos sociales Económicos Culturales Científicos ¿Qué se habló Acerca de esto De reactivar el consumo? Que se ha mencionado En muchas oportunidades Es una de las necesidades Que se plantea Obviamente Porque los argentinos Consumimos gran parte De lo que nosotros producimos Queda acá en el país Y si eso no se mueve Obviamente genera desempleo Genera pobreza Profundiza Todos estos datos Que permanentemente Les contamos a la gente Totalmente Porque lo que hizo Macri Básicamente Fue pensar Que iba a bajar la inflación Esto repercutiendo En la depresión Deprimió el consumo Supuestamente Dejó emitir billetes Pero pagaba Se endeudó Impresionantemente Para pagar Gastos corrientes Se endeudó en dólares Algo insólito Y en realidad Lo que pasó Fue que Aumentó el desempleo Y aumentó la inflación Nosotros lo que planteamos Es que hay que Volver a encender la economía Volver a encender la economía Significa esto Volver a incentivar El consumo Interno El consumo interno Claro Porque la producción argentina Básicamente Todo lo que produce La Argentina Se consume internamente Mayormente Tenemos que buscar Mecanismos Para generar Mayores condiciones De exportación Porque eso nos trae dólares Exacto Pero digo El consumo interno Es fundamental Porque esa depresión Del consumo Ha hecho que cierren 34 pymes por día Desde que está Este gobierno Entonces Volver a abrirla Significa Volver a generar Ese famoso Círculo virtuoso Para que se cree trabajo Y a su vez Para que se vaya Logrando Mayor circulación De la economía Y cuidar a los jubilados Y cuidar el poder adquisitivo Del salario De los trabajadores Esto es fundamental también Porque es otra En la medida que tomaron Para deprimir el consumo Te digo que ya mucha gente Espera que sea 10 de diciembre Para sentirse un poco Más aliviado Todos creemos que es mágico Digamos que llegas No lo va a ser Al 10 de diciembre Y vos volvés a tener plata En el bolsillo Te alcanza Llenas Pero hay medidas Pero hay medidas Que se pueden tomar Inmediatamente Yo entiendo que sí Tenés que Para desdolarizar El precio de las tarifas No pueden seguir Subiendo las tarifas Tenés que Volver a controlar El precio Un insumo vital Para el desarrollo De cualquier sociedad Que hoy está ligado A lo que digan Las empresas Petroleras Es una locura Así es Bueno Bueno ¿Por qué hay que votarte A vos el día domingo? Por todo esto que hablamos Candidato a diputado nacional Dentro del PETETO Yo formo parte De un proyecto político Yo no creo que La individualidad No creo que sean Épocas de héroes individuales Además una banca En el Congreso Sí, bueno Pero vos sos el candidato Sí, pero una banca En el Congreso No te va a modificar La realidad Lo que yo creo Es que hay que elaborar Colectivamente En intentar cambiar Esa realidad Y ya estamos trabajando En generar una agenda En común Con la región Con legisladores Representantes De toda la región No AINEA Conjuntamente Tenemos fortaleza Conjuntamente Somos más de 65 diputados En la Cámara de Diputados Son un tercio O más del Senado Nacional Son alrededor De 30 senadores Allí tienen la fortaleza Para implementar medidas Y destinar recursos Del presupuesto Para empezar a cambiar Nuestro norte argentino Que tiene condiciones De desigualdad estructural Con respecto al centro Del sur del país Históricas y alarmantes Pero la forma de salir Con economías regionales Similares Con deficiencias similares Con NBI similares Es implementar políticas Diferenciadas Para el desarrollo En la región Y ya estamos trabajando En eso Independientemente De que uno pueda pensar Impulsar La creación de licencias Por maternidad Que fue uno de los proyectos Míos Aquí en Salta Que también sea A nivel nacional O lo hablaba recién Fuera de Cámara Con señoras Que vienen luchando Por el tema De las antenas De teléfonos Que se implementen Que se hagan estudio De impacto ambiental Para instalarlas Bueno, eso aprobamos También en diputados Y sé que hay En el Congreso Distintos proyectos Tendremos que apoyar Esos proyectos Que tienen que ver Con la calidad de vida De la gente Así es Entre otras muchas cosas Entre otras muchas cosas Bueno, Lucas Muchas gracias Por favor Y la otra semana Vamos a estar analizando Los resultados Bueno, muy bien Muchas gracias a ustedes Con muchas esperanzas Esperamos felicitarte Dale, muchísimas gracias Que estés muy bien Que hagas una gran elección Nos vamos a la pausa Quédate ahí Ya volvemos Inicio de Espacio Publicitario El aire es nuestro En toda la provincia de Salta Con el orgullo de ser Trabajadores del Estado La palabra clave es Solidaridad ATE Sistema Coseguro Lo protege en toda la provincia Brinda asistencia Y servicios médicos En todas las especialidades Los afiliados Tienen posibilidad De libre elección De clínicas Y o sanatorios Como también En profesionales médicos No se reconocen Prácticas de alta complejidad Y moduladas Plus Aranceles diferenciados Prótesis Ortodoncia Ni materiales descartables ATE Sistema Coseguro Esteco 704 Teléfono 0387 423 8787 O 423 1693 ATE Salta Arrobarnet Punto com Punto ar El gas y la energía eléctrica Son servicios esenciales Por eso En el Consejo Deliberante Podés acceder a los formularios Y el asesoramiento Para gestionar el subsidio De la Tarifa Social Federal Para más información Acercate a Avenida del Líbano 990 O llamá Al 423 3680 Un Consejo Deliberante Un Consejo Deliberante Con los temas de la gente Dijimos que queríamos que nos visiten más turistas Hicimos nuevos paseos gastronómicos y turísticos E iluminamos con LED las avenidas Nos comprometimos y cumplimos por Salta Salta, tu ciudad Fin Despacio Policitario El aire es nuestro La mente maestra Hace rato que este mirado me está diciendo que Me encantaría pasar una noche llena de Ella sabe Es el Capitán W En sociedad con Yandel Ustedes saben quienes somos nosotros Me estás tentando Hace rato que te ando velando Me estás tentando Me estás tentando Hace rato que te ando velando Hace rato que te ando velando ¿Quiénes somos? Mi cuerpo rozándome Eh, eh, eh Tú sabes quiénes somos Necesitándome Eh, eh, eh Permiso Mi cara en medio hace suerte el pelo Dale a rojo en hielo Dale a romper el suelo Tú, tú Estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo Ella está en celo Ella es la reina del país ¿Sabes? Como la de la vulgar Ya le son variada A la vida tuya déjalo jugando a party Tú, tú Dale pa' el party No me dejo ver Y déjame echarle por encima la tela Yo pa' el tiburón A comerse a la sirena Boom, boom Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asentándome Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Tu cuerpo rozándome Tu cuerpo rozándome Estás asentándome Estás asentándome Estás violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te miento No te miento No te miento Que se viento Me siento Paulette Llego el chíguero de venga Más rápido que una bola Relájate Porque te comodina la yaza Con este ritmo Tienes que bailar a la paz De la mente presión Coraje sube la escala Con esta maleta, maquillaje y la troncleta El pantalón me ha prescado, voy lleno en una docela Y llega tu doctor, no te dé la receta Aprieta, aprieta Estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Que violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y miras de tu aliento No te miento Que sediento Me siento Como la palabra se la lleva el viento Tanto W como Jander, Nesky, Víctor, Nassi, Marioso Nos hemos dado la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra Sube, sube Los líderes Los líderes ¡Ja! El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra Oh, I should be running Oh, you know I love it When you call me, señorita I wish it wasn't so So damn hard to leave Estamos acompañándote en esta tarde Te dijimos que uno de los temas que vamos a plantear Que es algo que debe preocuparnos realmente Como ciudadanos y ciudadanas Por toda la afectación que genera Es el tema de las antenas de telefonía celular Hemos conocido y hemos hablado en varias oportunidades Ya en este programa acerca de esto De los perjuicios directos Que genera especialmente a las personas Que están ubicadas muy cerca de ellas Y por eso ya nos acompañan La señora Beatriz Fenoglio de Palacios Florencia Delgado, Noemi Díaz Y Mabel Brizuela Vamos a concentrarnos primero en nuestra ciudad Porque Güemes merece un tratamiento aparte Conocemos esta historia de larga data además Pero bueno, no es la única que ha ocurrido Nuestra ciudad también está invadida De antenas de telefonía celular Y obviamente quienes viven cerca Están padeciendo esos efectos nocivos que tienen ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos Buenas tardes, mujeres ¿Cómo están? Buenas tardes Florencia es una de las personas Bueno, junto a Noemi aquí en la ciudad Que han trabajado mucho Junto a otros y otras vecinas Contra las antenas asesinas Como le llaman Florencia, vos vivís en Barrio 20 de Febrero Y por estos días Creo que se estaba terminando de instalar O ya se instaló una antena frente a tu casa Sí, yo estoy en Barrio 20 de Febrero Al Cine entre Siria y Junín Tengo la torrera ubicada ahí Que mide más de 45 metros Y hace tres días que están llegando camionetas Con personas de otro lado Que no son de acá de Salta Que llegan con equipos y antenas nuevas Para instalar Ayer tuvimos viendo con los otros vecinos Que estaban instalando las antenas Y esta mañana también Hay algunas que ya están colocadas Pero también están colocando como unos equipos No sé si tipos motores o como serán Pero adentro de las cabinas Porque hay unas cabinas en el fondo Que ahí también están instalando más equipos La antena está sobre la calle Alcina Alcina entre Siria y Junín Y están ahora colocando otras Sí, esta mañana estaban trabajando hasta 2 de la tarde De nada haber estado Había gente de Telecom y de Claro Bueno, ahí está Un dato para que lo tengan presente Puede pasar en cualquier barrio De hecho, en algún momento Acá muy cerca del canal También se intentó Creo que después no prosperó Que hubo una movilización también de los vecinos Ahí estamos viendo algunas imágenes Para que las tengan presentes De cómo se viene llevando adelante todo esto ¿Cuáles son para aquellas personas que nos están mirando Que quizás es la primera vez que escuchan hablar acerca de este tema La afectación directa que pueden sufrir Y en qué radio esto impacta de mayor manera Porque después de la pausa vamos a tener algunas otras imágenes Que dan cuenta del daño que esto genera No solamente a quienes están obviamente en los próximos metros Sino en las zonas circundantes Así es, es verdad No, es verdad totalmente Toda esta cuestión de las antenas Nosotros tenemos acá a la señora Fenoglio Que en Güemes estuvo haciendo una lucha de muchos años En la cual se le perdió a su esposo y a su hijo Y así un montón de familias Son entre 84 y 85 Y hay dos personas que están esperando El respiro final Ya están a punto de morirse Y entonces no puede pasar este tipo de cosas Nosotros lo que queremos Nosotros nos pasó lo siguiente Empezamos en agosto del año pasado Con la ordenanza 12077 Que es la que está vigente Y querían implantar otra ordenanza El concejal Castillo Él inclusive nos llevó a faltar el respeto Y así otros concejales más por defender la vida A tal punto que nosotros tenemos una antena Que todavía no funciona Y que bueno, es la primicia de decirle Que están poniendo agua Están poniendo, tirando la luz todo Para poner en funcionamiento En la escuelita Reyes Campos Que está a dos metros del jardincito De salita de tres y de cuatro Entonces yo digo, ¿cómo puede haber? Sí, se mueven para eso O sea que acá en nuestra ciudad En nuestra provincia Se maneja acá todo lo que es el dinero Las multinacionales son Las que manejan nuestra vida Porque ya no les interesa La vida de los seres humanos Les interesan de las mascotas Les interesan de un árbol Pero nosotros también tenemos vida Nosotros somos los que pagamos los impuestos Y por qué tienen que venir otras multinacionales Porque les cae bien el lugar Pueden ganar millones Y no les importa O de algunos seres humanos Porque no creo que vayan a instalar Una antena de telefonía celular En el Tipal, por ejemplo No, en el Tipal no No hay No sé si en San Lorenzo Por ejemplo En algún country Sí O allá en Valle Escondido No hay Lugares como eso Tampoco, ¿verdad? Y que ahí hay bastante espacio Porque lo que dice la ordenanza La 12.077 Bueno, les demos una idea entonces El artículo 5.6 dice Pero es que le dimos Disculpá, ¿no? Le dimos nosotros Porque hicimos la ordenanza Que es de los vecinos Los vecinos autoconvocados Que cuando ellos tuvieron la oportunidad Lo dejamos ahí Con el presidente del consejo Canepa Y se perdió Y de pronto Utilizaron la misma ordenanza Pero le sacaron la palabra Inmisión O sea que hay toda una carrera De estos concejales ¿Qué distancia se necesita? A ver, ¿qué es lo que planteaban Ustedes como vecinos En esa ordenanza Que después la traspapelaron La perdieron ¿Qué era lo que Fundamentalmente ustedes querían Y lo que se necesita Para que no peligre La vida de nadie, ¿no? Porque independientemente De lo que decíamos De los otros barrios Bueno, obviamente Nadie quiere que muera Ninguna persona A causa de esto ¿Cómo se puede hacer? Para mí La cuestión es que tengamos Más antenas Con menos potencia Igual salud Eso es simplemente Más antenas Que sean a tres cuadras A cuatro cuadras Pero que no esté Una torrera Como la que tiene Florencia Y que están las 24 horas Los 365 días Con un ruido Que aparte deja A uno lo deja mal Y aparte de eso Hay gente que se murió Hay gente que está enferma Con cáncer Y que de pronto Les digo, ¿no? Me da una pena Decirles a ustedes Vecinos de Barrio 20 De Febrero Que ustedes Saben Y algunos se callan Justamente Por la cuestión De que no pueden vender Su propiedad Porque se están yendo Justamente porque Se murió algún familiar Entonces Eso es lo que me da pena Yo no quiero irme De mi barrio No quiero que las familias Se vayan de su lugar Porque ya están acostumbrados Porque tienen sus vecinos Porque tienen su casa Que tienen historia Entonces no puede ser Que estos concejales Hagan lo que se les dé la gana Ustedes tienen que respetar El señor intendente Gustavo Saen Él también es otro mentor Porque él dejó Y yo estoy Y lo digo Así a grande voz Y lo digo así Mirando a la cámara Usted señor Mientras que nosotros No estábamos ahí Dele a andar Con nuestras banderas Usted ordenó A toda su gente Que ponga todas las antenas En toda la ciudad Y no me venga A decirme Que soy una mentirosa Porque usted Es el mentiroso ¿Sabe por qué? Porque todas las antenas Que estaban El soporte de antena Que estaban En Metal Nor Que está al lado De mi casa Están Ya no queda nada Era un montón De soporte de antena Y eso está En toda la ciudad Ciudades altas Que cuando usted Si llegara a ser gobernador No quiero saber Lo que le va a hacer A toda nuestra provincia Porque está por empapelar Con todo lo que es Los soportes de antena Esto no es justo A usted No le importa Nada del ser humano Le importa de la mascota Porque le da un voto Pero usted tiene que saber Que también A nosotros sí Yo soy mascotera Soy proteccionista Pero quiere que le diga algo También están La mascota Los árboles Los niños Los ancianos Los bebés Todos tenemos La necesidad De estar vivos Y hay muchos concejales Que dicen Perdóname A mí me llama mucho La atención Sí que hay varios concejales Obviamente El presidente Del consejo El liderante Canepa también El mismo intendente Pero el que lleva Me parece La voz cantante De esto Es Alberto Castillo El concejal Castillo Y me llama mucho La atención Que este hombre Que me enteré Que también está Con un proyecto Para un crematorio En Cobos Este hombre Me parece Que está Más interesado En las cuestiones Empresarias Que en cumplir Su función De concejal Para preservar Los derechos Y la vida De vecinos Y vecinas Eso es Muy llamativo Muy llamativo Aparte de eso Quieras poner El Hotel Hilton En el cerro Cosa que es patrimonio De todos los santiños Está con el tema De las antenas Está con Ese megaproyecto Turístico Entre cerritos Que eso va a ser Un desastre Si lo llegan a hacer También con Este crematorio En Cobos ¿Qué le pasa A ese hombre? ¿Qué está ahí? ¿Está de empresario O está de concejal En el consejo? La verdad que no entiendo Yo no entiendo A ver Mabel Parece que quiere decir algo Sí Que es muy simple Todo esto Tan solo Hablas de antena Del hotel Del crematorio Y para todo eso Si necesita Una carpeta De impacto ambiental Claro Que no se presenta Así es Que se presentan En los parques Industriales En ningún lado Pero como corresponde ¿No? Las cosas bien hechas Y eso es lo que no se hace Esta antena Yo al frente de mi casa Tengo una antena También así De 63 metros Y no No hay No hay Carpeta de impacto ambiental Eso es la parte Más sensible Es la parte más sensible El impacto ambiental Es que no la van a hacer No la van a hacer Porque Y bueno Y necesitamos De que La gente escuche Y tome conciencia Porque Una golondrina No hace el verano Sí, sí Así es Bueno Tenemos que ir a Una pausa Pero en un ratito Vamos a seguir desarrollando Este tema Algo que nos preocupa Y que nos ocupa Y debería por lo menos Ocuparnos a todos Como ciudadanos y ciudadanas Ya volvemos Inicio En efectivo Desde ahora hasta noviembre Con la carga de tus facturas Y o tickets Participás de increíbles sorteos Podés ganar Vos y el comercio Premios de 5.000 Y 10.000 pesos Todos los meses Es simple Carga tus facturas O tickets Desde tu celular A www.djresalta.gov.ar Tiquetón Seguí los pasos Y participá De sorteos mensuales Y del gran sorteo En diciembre PlayStation 4 Tablets Celulares Y un auto Cero kilómetro Participan Todas las facturas Y tickets Cargadas Durante el año Mientras más subas Más chances tenés Dale Juga con Tiquetón Que te va a premiar A la mañana Leo los diarios Me la paso horas Grabando en mi estudio Pero también Me despejo un poco Me gusta estar Cognitado con mi gente Desde cualquier lugar Por eso puse Nubicón en mi casa Porque Nubicón Es el Internet del Norte Y junto a ellos Puedo seguir manteniendo Las tradiciones Nubicón Somos Internet Vuelve Salta Boombox Y te va a poner En modo azul Dos días Diez bandas Seis DJs Un color Viernes primero de noviembre Ratones paranoicos Herbal E indios Sábado dos de noviembre La vela huerca Los cafres Eruca Sativa Y mucho más Uno y dos de noviembre En el centro de convenciones Conseguido entrada Canjeando cuatro tapitas Más doscientos pesos Y si querés ir los dos días Trescientos pesos Conoce más en Saltaboombox.com La noticia que buscas Las imágenes que querés ver Información confiable Precisa Al instante El Expreso de Salta Punto Com Punto Ar Telefonías A Reparación de televisores Microondas Computadoras Portones Levadizos Y corredizos Equipos de audio También Todo en sistema de cámaras de seguridad IP Para automóviles Camiones, camionetas Buses y embarcaciones El sistema de amplificación 4G Más potente del mercado Diseñado en Estados Unidos Para que manejes en cualquier ruta Sin perder la señal de tu celular En tu hogar, edificio, oficina O residencia particular Obtené también la máxima señal En tu teléfono En cualquier lugar Y todo lo que necesites En telefonía Servicio de mantenimiento Identificadores de llamadas Porteros eléctricos Teléfonos inalámbricos Extensiones y centrales telefónicas Teléfono SAF Avenida Entre Ríos 1677 Teléfono FAX 3874 22 2878 22 4422 310750 Telefonía SAF Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Unos endeudaron al país Los otros Los saquearon Basta de estafas La Argentina necesita Orden y trabajo Lista 131 Frentenos Gómez Centurión Jotón Candidatos A presidente Y vice de la nación Más del 62% De los jóvenes En todo el país No tienen ART No tienen nada Debemos poner fin A la precarización Y garantizar plenos derechos laborales Del Caño Presidente Del CLA Vice Lista 133 Frente Izquierda Unidad El próximo 27 de octubre Volvemos a votar ¿Ya sabés lo que tenés que llevar? Tenés que llevar tu DNI El que figura en el padrón A uno posterior Podés llevar también mi esperanza De seguir investigando en el país Y lleva con vos Mi gana de quedarme a estudiar Crecer Y trabajar acá Y también lleva los valores De la educación pública Y mi sueño de poder vivir De lo que me gusta Lleva el esfuerzo De las pymes La dignidad De los miles y miles De trabajadores Que no bajamos los brazos Y nuestro derecho A llegar a fin de mes Porque este es el país Que elegimos Y lo vamos a poner de pie Argentina Necesita tu voto Alberto y Cristina Argentina de pie Alberto Fernández Cristina Fernández De Kirchner Candidatos a presidente Y vicepresidenta de la nación Frente de todos Lista 136 Con Alberto Con Cristina Comenzaremos un nuevo tiempo En la Argentina Esta vez Los salteños Vamos a formar parte Decididamente De este nuevo proyecto De país Que nos incluye a todos Sergio Soleabi Candidato a senador nacional Por la provincia De Salta Frente de todos Lista 501 Celeste y Blanca Argentina de pie Salta de pie Toda esta energía No se puede perder Todas estas ganas De salir adelante Esta energía Que transformará En acción Acá está el poder De la Argentina Son ustedes Te pido por favor Que nos acompañes Por tu voto Miguel Nani Virginia María Cornejo Candidatos a diputados Nacionales por Salta Juntos por el cambio Lista 503 Fin Despacio Publicitario El aire es nuestro El aire es nuestro Continuamos acompañándote Bueno, te planteamos El tema de las antenas De telefonía celular Seguimos acá Obviamente con nuestras invitadas Me gustaría que Leonor Ella está más acostumbrada Que le digan Beatriz Así que yo le voy a decir Beatriz Para que nos cuente Lamentablemente Todo lo que ella ha vivido En carne propia Esta es una historia Que además data De más de una década atrás ¿No? En 2009 Mirá vos Con el micrófono A ver Acá cerquita No nos olvidemos De los saludos Sos de Güemes Yo vivo en Güemes Hace 48 años Sí Era de Tucumán Este Y vivo en Güemes Y ahí formé Ya vine Desde Tucumán Con mi hijo Con 8 meses Y bueno Con mi esposo Trabajando Nos quedamos en Güemes Este Y empezamos a hacer nuestra casa En el año 78 Y al poco tiempo Este Se Estaba la antigua Telefónica Y ahí pusieron Una base Que decían que era Para los teléfonos fijos Bueno Con el tiempo Fue Llegando Fue Fueron Instalando más cosas Y Bueno Al principio Todo bien Pero después Este Comenzamos Ya cuando Mi hijo Tenía 32 años Comenzamos Con un tema Con Con su Primero Pensaba Que le habían Sacado La muela Mal La muela De juicio Que todos sabemos Que se la sacan Si Y Este Que son medio Complicadas Puede tener su Complicación Y después Este Se descubrió Que era Un tumor De parótidas Al principio Nunca lo asocié Con la antena Lo que si La antena Nos molestaba Mucho Era como Que dormíamos Sobre un compresor Porque comenzaban A funcionar Los Los Motores Y Era como Que teníamos Debajo De la almohada El compresor El tema Es De que Este Pasó el tiempo Mi hijo Falleció Con 34 años Y Este Nació Su último hijo A la semana Que él falleció O sea Yo me quedé Con su familia Este Ya están grandes Están hermosos Son mis hijos Y bueno Ahí Fue un ingeniero Al hotel Yo soy hotelera Y Este Mirando Él decía Porque permitían De que pongan Ciertos Equipos Y ciertas Cosas En la antena Que no están Permitidas Ellos saben No están permitidos En otros En otros países Y acá Los ponen Como si nada Todos los equipos Que traen Las empresas Son equipos Chinos Son equipos Que valen La tercera parte De lo que vale Un equipo Americano Que tienen Mucha potencia Pero Que no tienen Este Ningún resguardo Ningún resguardo Ningún tipo De protección Hacia el ser humano Eso es lo que nos Instalan A nosotros Y eso es lo que Nosotros exigimos ¿Por qué no Acá Como se hizo En Córdoba ¿Por qué no Este De otra manera No sobre No sobre La gente Además hay una ley Que dice Bien claro Que A donde están Las antenas Tienen que tener Dos veces El El tamaño O sea Tiene que duplicar El tamaño El terreno El tamaño De la antena Y Este En ninguna Se cumple Las montan Prácticamente Sobre la casa Sobre tu casa Este ingeniero Que le comentaba Este Él fue a mi casa Tomó la radiación Tenía un aparato Porque ellos Estaban trabajando En termo andes Tenía Tenía mi casa Radiación De un lado 12,8 Del otro lado 14,7 Sobre la cama De mi hijo Era donde Más daba La radiación Claro Están Estaba pegada Pegada A nuestra casa Bueno Ahí comenzamos La lucha Y empezamos a ver Otros vecinos Se ponía una planta Se colocaba una planta Y al otro día Era como que Le habían echado Agua hervida A la planta Así se secan No tienen No tienen fuerza Les quita vida Comenzamos a investigar Fuimos Porque lo primero Que lo tildan a uno Que es loca Que bueno Que la señora Que había En medio ambiente En ese entonces Decía Bueno Yo entiendo Lo que es perder Un hijo Pero Esta señora Está Chapita Así Así Entonces Asistí Fuimos con Con el doctor Chiván Que era en ese entonces El abogado nuestro Fuimos con Una periodista De De Güemes Y con Una vecina De Güemes A verlo Al doctor Raúl Montenegro Que es Biólogo Es premio Fuimos a Córdoba Viajamos a Córdoba Entonces Este Presentamos Todo Y Él vino A Güemes Tres veces Y Y Si Está irradiada La casa La casa Nuestra La casa Del vecino La casa De la esquina Y bueno Ahora van Con Las consecuencias De eso Vos hablame De la cantidad De muertes Que se produjeron Ahí En toda esa zona Las consecuencias Bueno En mi casa Falleció Mi hijo De 34 A los 3 años Falleció Mi hijo De 42 Y A los 3 En 6 años Yo perdí Toda la familia Falleció Mi esposo De ACB Así que Pero En ese interín Yo también Me enfermé También Me tuvieron Que operar De los intestinos Porque tenía Pólipo Luego Luego Me vaciaron Completo Entonces Ahí empezamos Todos los vecinos A consultarnos Qué tenía Cada uno Y comenzaron A traer Los certificados Médicos Hoy Son Aproximadamente 100 personas Ya las fallecidas A ver Señor director Si tiene por ahí La imagen Si podemos pasar Algunas de las imágenes Si por favor Bueno Ese es el mapa Ese es el mapa Esas crucecitas Son todas las personas Que han ido muriendo En general Güemes Alrededor de las antenas Nada más Que alrededor De las antenas Eso lo hicimos Porque el biólogo Nos dijo Que teníamos Que hacer así Atrás Del mapa Están los nombres Las edades De qué fallecieron Y también Este En qué domicilio En estos últimos años En estos En estos años No, no, no Desde que comenzamos Desde el 2010 A la fecha A la fecha Claro Y hay que agregar Más gente Lamentablemente En ese mapa Tenemos todos Los certificados médicos O sea Todas las historias Clínicas de la gente O sea No hay nada Que esté descolgado Nada que diga Ah Me dijeron Que se enfermó No Están los certificados médicos Están presentados Ante el juzgado Primero comenzamos Con la justicia Provincial Y después De un año y medio Nos dijeron Que no Que teníamos Que ir a la justicia Federal Fuimos Allí nos atendió Muy bien El doctor Martín Bombarroyo Que es nuestro Nuestro abogado Se Se presentó Todo Todas Las certificaciones Todas Todas Las historias Clínicas Fue la gente Que está enferma Fue también Y hizo declaraciones Se consiguió El fallo De los tres De las tres antenas Para que se las saque El doctor Julio Babio A quien Le vivo agradecida Porque priorizó La vida A las multinacionales Entonces Ordenó Ellos apelaron Y la cámara Dio Otra vez El fallo De que tenían Que sacar Las antenas Bueno En Güemes La sacó Telecom Telecom cumplió Fue Sacó Las antenas Pero AMX Apeló Y El procurador De la nación El doctor Víctor Abramovich Dio el fallo Yo tengo los fallos Tengo los papeles Dio el fallo A favor De los De la gente Dijo De que se la tenía Que sacar O sea La justicia Está sentando precedente De que esto No puede ocurrir Y que obviamente Acá hay un riesgo Que está evidenciado Con todas las muertes Que se han dado ¿Qué sucede? La gente De AMX No quería Sacar la antena La clausuraron Primero Después fueron A la Corte Suprema Y la Corte Suprema Dio un fallo Pero dio un fallo Que no está bien ¿Por qué? Porque falla Sobre un artículo De una De una ordenanza Que se hizo En el Consejo Deliberante Que luego Fue derogada Entonces Al dar el fallo Está mal Está mal Y nosotros Ahora estamos Apelando a eso Pero aparte Tenemos un amparo Este Ambiental En el juzgado federal Y estamos esperando De que Este Se 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 dé el fallo Esperamos que sea A favor de la gente Tenemos mucha gente Comprometida En su salud Este Actualmente Hay Dos o tres personas Que están En Digamos ya En su última En etapa terminal En etapa terminal Tremendo Y son jóvenes Gente de 52 años Un joven De 35 Entonces Yo creo que No hay derecho De esto No Es muy bueno Estar conectados Lamentablemente Nosotros teníamos Eso Con el argumento De la conectividad Sí, sí, sí Han Envenenado El ambiente En muchos lugares Del país Le explico Nosotros teníamos Un señor Que decía Que nos iba A En la municipalidad Que él era Como el defensor De los habitantes De Güemes Es el doctor Daniel Nayar Y luego Saca Un diario Sacan el diario Una página Completa Sí A donde dice Que lo peligroso Es que falten Las telas Acá está ¿Eh? No, no Claro A ver con el micrófono Si no No se Les dice todavía De que procuren Este Hacer Una Una buena señal Que no Que Para que no provoquen Los celulares Daño En los servicios Y que la 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 Camuflaje Dice Este Hay que No Hay que poner Horrorosos monstruos De hierro Sino Con elegantes Estructuras Camufladas Como árboles O luminarias No Esa peor Nos van a Nos van a matar Engañarnos Mabel Y el caso Esto para nosotros ¿Saben qué? Pensamos de que a este doctor O le han pagado muy bien Exacto Sí Tuvo la desfachatez de ir Casa por casa De los vecinos Y decirle Que no se preocupen Que él estaba Al frente de todo Que Y después sale con esto Eso ha sido para nosotros Terrible Pero es la publicidad Que están haciendo Las campañas Estas telefónicas Claro Que están haciendo La publicidad Que dice Más antenas Más conectividad ¿Por qué no fibra óptica? ¿Por qué no podemos nosotros? Lo publican en todo lado Cuando yo hablé con la gente De NACOM Un ingeniero me contestó No Fibra óptica Para Güemes Con la cantidad de habitantes Que tiene No da para Semejante inversión O sea que Nosotros somos No les importa No les importa No les importa No les importa A la gente Acá Una de las personas Que están Y que a mí Tengo mucho temor Y creo que vos también Florencia Con el concejal Castillo Que es el que agarró La rienda de todo esto En nuestra ciudad Y si en nuestra ciudad Empieza a fecundar Esta idea Del concejal Castillo Creo que toda la provincia Por eso Ojo la gente Porque Votó al concejal Castillo Ha sido el concejal Más votado Y es el hombre Que anda por detrás De la defensa De los intereses De estas empresas Que vienen Contra tu vida Y contra tu salud Ojo con eso Bueno Nosotros hicimos Un relevamiento El año pasado Con otras vecinas Que me acompañaron Y en nuestro relevamiento Tenemos más de 40 fallecidos Sí ¿Hace cuánto que está La antena esta instalada? Más de 20 años Ah, hace muchísimo ¿Ustedes tienen un mapa también? Lo que pasa Que eso es lo que pasa Cuando nosotros Nos instalan la antena Había desconocimiento Como explicó la señora Te decían Es una antena Donde se va a colocar esto Para que tengan teléfono Pero de la noche a la mañana Porque ellos trabajaban de noche Para colocar los equipos Entonces La gente desconocía Cuando empezamos a ver casos De otros vecinos De otros barrios Ahí es donde nosotros Nos metemos Todo esto empezó Primero una vecina mía Que es la que vive Pegada a la antena Es que ella ya falleció De cáncer Y a ella Las mismas autoridades Le dijeron Que iba luchando Contra la corriente Lo único que logró Fue de que no pongan Electricidad En las paredes En las puertas Y en los cables Porque ella dijo Acá vive Aparte Nuestro barrio es repoblado Dice Acá hay niños Hay animales Hay todo El que toque Quedaba ahí pegado Es lo único Que ella logró Y ella ya falleció Como en defensa De la Claro Mabel Aclarar algo Lo que más impacta Es el cáncer De que se habla Todo es cáncer Pero la lista Es amplia No es solo cáncer Es desprendimiento De retina Se desarman Las válvulas De los Marcapasos Malformaciones Gestacionales Pérdidas Espontáneas De embarazo Es una lista Aceleración De Alzheimer Cada vez Se están dando Casos más De gente más joven Entonces La lista Es muy Muy amplia No es que el cáncer Pasa que el cáncer Es lo que más Infante Nos da miedo Porque Ya entendemos El peligro de vida Lo podés tratar Tiene solución Vamos viendo En algunos casos Tiene solución Pero es como más Que es más suave El impacto Yo quería decirles Que en el relevamiento Tenemos más de 20 casos Ahora actuales Con enfermedades También de cáncer Tenemos el caso De una señora Que viene con Venía el año pasado Con un embarazo Con mal formación Tengo mi vecina Que es la que vive Del otro lado de la antena También pegada Tiene toda la mano Con tumores También mal formaciones Más de 20 casos Son de ahora De enfermedades actuales Entonces esto Es muy preocupante Tienen que hacer algo Nos tienen que escuchar Es mucha impotencia Lo que se está viviendo No vamos a bajar Los brazos La verdad Que es algo terrible Que está sucediendo Y alguien tiene que hacer algo Yo lo que quiero decir Es que en la escuelita Reyes Campos Hay una torrera Que está escondida Como dijo la señora Fenoglia Como si fuera un tubo Pero ahí adentro Está ya a punto Y ahora están poniendo El agua, la luz Y ya la van a hacer funcionar Y está la escuelita Reyes Campos Que es los chicos De la primaria Que es de gente Trabajadora Y nosotros un día Estuvimos haciendo relevamiento Levantando firmas Estuvimos justo el año pasado Para la época El señor era virgen de milagro Y hacíamos levantar firma Y había unos porteños Y nos dicen ¿Ustedes qué están haciendo? Estábamos con nuestra bandera Por supuesto Y les contamos el tema Y me dijo Mirá, yo vivía en Provincia de Buenos Aires Esto no salió en ningún medio Y te lo voy a contar Los chicos que estaban cerca De una torrera Como es verdad Lo que me estás diciendo Se le caían de amechones Los pelos Y no sé qué otras enfermedades Así que eso no queremos que pase No solamente que se le caiga el pelo Sino que vaya a tener Alguna enfermedad Leucemia Hay chicos de 5 años Que yo conozco a gente Que tiene su niñito Que tiene leucemia Y que tiene cerca una antena Entonces yo digo ¿Cómo puede ser posible Que pase este tipo de cosas? No tienen un poquito No les importa nada Le importa, como yo digo Al intendente le importa La vida de una mascota Pero no mira el espacio que hay Porque para poner una antena Una torrera Tiene que haber un espacio Como el otro día dijo Nuestra compañera Florencia Para hacer un kiosco Te van a pedir Cuánto metro tenés Si hay agua Si no hay agua Si tiene el techo Hasta donde va Y todo Pero para poner una torrera Le dejan Porque acá las multinacionales Son dueños de nuestras vidas Y eso no le tenemos que permitir Hay un gran negociado detrás De todo esto Hay plata de por medio Obviamente no son inocentes Que algunos concejales Hayan defendido Tanto estas circunstancias En nombre de la conectividad Tenemos que ir cerrando Les agradecemos por supuesto Que nos hayan acompañado Esperamos que esto se solucione Por el bien de toda la ciudadanía Y que obviamente También sean resarcidas Esas muertes Porque es terrible Que se juegue así Con la vida de las personas Como si no valieran nada Y con todo el daño Que eso les ha generado Aparte de eso Se nos burlan a nosotros Porque vos No sé si lo pusiste Nosotros le mandamos Todo el material Mucho Y a veces el tiempo es corto En televisión Mandamos la falta de respeto Que hubo de parte Del intendente A nuestra compañera Porque ella lo llamó Se cansó de llamarlo Y como yo también Me fui a hablarlo Y nunca nos trataron De vikingas Nos trataron de brutas De que nos queremos Hacer señales de humo Es la falta de respeto Que tenemos Hacia nuestra persona Cuando nosotros Estamos cuidando Y preservando la vida Y nosotros le estamos Pagando el sueldo a ellos Mucha impotencia Es así Por supuesto Sí, no, no, no Además tenemos que ver Digamos Estos tipos Siempre han ocurrido Estas cosas Pero creo que En los últimos años Esto se ha profundizado Porque hay Un tipo de política Que privilegia Los negocios Las actividades empresariales Más que los derechos La vida Y la salud De la población Eso es lo lamentable Bueno Nos tenemos que despedir Perdón Nos tenemos que despedir Muchísimas gracias A todas por habernos acompañado Vamos a cerrar el programa Del día de hoy No se vayan Ya viene Velocidades Máximas Hasta el chavo Hasta mañana Los contenidos y opiniones vertidos En este programa Son de exclusiva responsabilidad De la producción del mismo Y no representan Necesariamente La línea editorial Del 10 TV Bienvenidos a un nuevo episodio de la página ¡Bienvenidos!